¡Qué aburrimiento! ¡Trabajo! ¡Ey, una víctima ahí! ¡Atención! ¡Flaco! ¡Flaco! ¡Flaco, aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí, aquí pasa! ¡Flaco! ¡Oye! ¡Amigo, caballero! ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Amiguito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Eso que son de nivelados! ¡Vengan! ¡Aquí está el show más bonito! ¡Aquí está el show más bonito! ¡Ven! ¡Eso, dos de casaca! ¡Amigo, ven! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, ven! ¡Dame tu queso! ¡No pasa nada! ¿Está fea la cosa? ¿Sí, no, tía Gloria? ¡No estoy hablando con ustedes, señor! ¡Estoy con sus círculos! ¡No me fíjense! ¿Qué pasó, señor? ¡Mire, hijita! ¡No me digan nada! ¡No me digan nada, tía! ¡Sí, yo sé! ¡Tú me dijiste! ¡Yo te dije bien, claro! ¡Que tú, como tan buena, que pongas al costado, al costado! ¡Que hay público para todo! ¡Por ser buena gente, les cedí parte del terreno! El primer día nos ha ido un poquito bajo. Segundo día, ya recién ayer, que hemos estado ya en ese... ¡Ayer pintó más o menos! ¡Ayer pintó la Virgen! ¿Y ahora? Nada, mire, el niño del rito está desesperado. ¡Oye, escúchame! Es que él juraba que con la gaba iba a reventar. Pero ve la pelada que se ha metido. Y la otra no ha vendido ni una muñeca. Se ha quedado con toda su muñeca. ¿Y ahora qué hacemos, tía? Yo también me he pelado porque me ando a hacer dos mil muñecas. Pregúntame cuántas se ha vendido. ¿Cuántas he vendido? Ni una. ¡Ah! Así está, mira, se me ha ocurrido una gran idea. Ojalá que sea bueno. Mira, ¿qué te parece, si les decimos a los compañeros que están en los costados, no los mires, que vamos a parar 24 horas. ¿Ya? ¿Para qué? Para que al público le causamos expectativa. Entonces, eso le vamos a decir a ellos, pues. ¿Y si en un caso ellos no aceptan o no te aceptan? ¿Van a aceptar porque están desesperados? ¿No lo ves a todos? ¿Ah? Paramos 24 horas, que es la propuesta. Y cuando ellos se vayan con sus carpas, ¿qué crees? Nos quedamos nosotros. Regresamos con nuestra carpa, nos instalamos y reventamos de público. ¿Ah? Bueno, ya es tu decisión de tú. Ve, porque yo ya saqué los permisos, hice todo. Todavía he hecho atrás. Vas a ver que van a atracar. ¿Ya? Ya, a ver. Bueno, a ver, vamos a ver. Confío en ti, confío en ti. Compañeros circenses, por favor. Una convocatoria para todos. Claro, claro, claro. Mira, mira. Déjame, déjame. No lo hagan. Miren, como se han dado cuenta. No. Ya, ustedes van a hacer un show aparte, ¿no? Más, maravilla. Es que está preocupado, que lo está llorando el señor. Bueno, compañeros circenses. ¿Qué cosa es eso? El quesito mágico. El único que gana. A ver, hermano. Yo tengo coda. Bueno. Es que todos no nos agarremos de un quesito mágico, pues. Mírame. Acá la situación es bien clara. ¿Ya? Ahorita, para todas las carpas no está pintando nada. Y está cortando mal, mal, mal. Entonces yo creo que somos demasiadas carpas. ¿Ya? No solamente aquí, sino en todo Lima hay como 150 carpas. ¿150? No sé si se han enterado que dos circos ya... Dos caídos. ¿Tiraron la toalla? Sí. Obvio, porque no hay entrada como ya que... Bueno. Entonces yo les tengo una propuesta. No sé si quieren aceptar. Conversando aquí con mi asesora. Claro. Les queríamos proponer... La mata circo, la mata circo. ¿Qué tal si paramos 24 horas? ¿4 horas? Pero si igual no está entrando gente. Déjenme, déjenme parir. A ver, te termines. Paramos 24 horas. Entonces eso va a causar expectativa en el público. Porque la gente es muy chismosa. ¿Qué cosa quieres? Tiene razón. ¿Qué opinas? Ya, a ver. Tía Gloria. ¿Por qué me empujas? No, no, no. Por favor. Estamos estresados. Pero un poco que hoy es sábado, pero está bien. Ya. Porque mañana, domingo, la gente viene con más fuerza. Exacto. Claro. Entonces yo les propongo. Qué buena idea. Todos nos vamos con nuestras carpas. Ya todos, todos, todos nos vamos con nuestras carpas. Qué buena idea. Nos retiramos. Sí. Y en 24 horas a esta misma hora, nos volvemos a juntar, instalamos nuestras carpas y vamos a reventar de público. ¡No! ¿Qué les parece? Sí, 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 sí. Hermosa la idea. Un ratito, por favor. Yo me voy a pegar. ¿Qué te dije? Estas son una tira de brutos. Ya atracaron. Ya, entonces. Ya, pero. Ojo, que cuando ellos se vayan, nosotros nos regresamos solitas. Ya. Y solitas reventamos nuestra carpa. Ya, listo. Ya, entonces, así quedamos. Entonces, por favor, eso sí, les pido que cada uno se vaya con su carpa. Ya. Ya yo me encargo de apagar el grupo electrógeno. Ah, sí, sí, sí. Para que todo ya quede oscuro. O sea, no vamos. Ustedes ya se pegan todos la luz. Todos, todos nos van. Entonces ya, por favor, procedamos de una vez. Vamos, de una vez. Ayuda ahí. ¡Vámonos! 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 Sí, sí, sí. Ya te va. ¡Vámonos! 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 Pía. ¡Ya se fueron todos! Ya, ya. Ya, listo. Sí, ya nos vamos. Apaga la luz hoy. Ya hasta mañana. ¡Chao! Hasta mañana. Gracias. No hay nadie, qué lindo. Ay, no hay nadie. Bueno, sobrina, te cuento, pues. Este era un circo que anunciaba como su principal atracción al hombre mojón. ¿Qué? Al hombre mojón. El circo estaba completamente lleno, porque obviamente todo el mundo quería conocer ese fenómeno. ¿Ya? En eso el maestro de ceremonias anuncia. Ahora, con ustedes, el hombre mojón. Todo el mundo se puso atento y entró un hombre con un mal día y comenzó a mojar a todo el mojón. El mojón. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, Gaby! Niño. Ya, ya estamos instalados, ya. Sí, ya, con todo, vamos a bailar con la venta. Te cuento, mira. Cuéntame. Sí, la venta, todo en la venta, todo. Todo en la venta, todo. Sí, niñito va. Ya, bueno, te cuento, mira. El circo, ya, pone en su portada así, grandaza, el único número en el mundo donde tienes que comprar tres entradas. Tres días seguidos para ver el show completo. La gente compra, pues no, va al primer día y sale arriba una altura así grandota, grandota. Un hombre de arriba paradito así. Y abajo, una chapita con agua. Y el animador, señores y señores. Lo que ustedes van a presenciar en esta primera vez, es el hombre preparándose para lanzarse a la chapita. Ah, salieron. Ya. Al día siguiente, ¿no? Ya, plum, la misma gente, y necesito más gente todavía. Ya, todavía, ya. Eso, plum, la chapita. Señoras y señores, ahora sí, prepárense. Ahí va el hombre a la chapita. Y. Y. ¿Qué pasó? Reventado. Claro. Y el tío me tomó, como, oye, de todos, y mañana, ¿cómo es? Mañana todos vamos a celebrar el velorio aquí en el circo. Ay, amiguitos, que tuve tu triste, oye. Para acá, para acá, para acá. Permiso, por favor, permiso. Para este lado, para este lado, para este lado. ¡Adiós! Ay, caballero, les quiero contar que acá estoy con mi niña. Y tenemos el circo crone, la mejor atracción, donde tenemos los pequeños toreros. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Tu familia ya han crecido, ya, sí que no se puede, ya. A la mujer barbuda la han afeitado. Pero no hay ningún problema, porque también tenemos los monos que venden cancha, que es la atracción. Y también manzanitas. Y sobre todo yo, que soy un gran poeta. Claro, un gran poeta. Así que retírate, hija, porque voy a recitar una gran poesía. No, yo estoy muy pobre. Porque yo soy un poeta. Tú no puedes estar acá, hija, por favor. Hay una poesía muy linda que dice... ¡Si la gallina, si la gallina puso un huevo! ¡Que se lo metan de nuevo! ¡Ay, Dios mío, esta mojosa no me deja trabajar! Pero yo sigo porque soy un gran poeta diplomado. A lo dejo de la playa se divisa una linda y majestuosa silueta. ¿Me pueden decir de quién es esa silueta? ¡De tu abuela que viene en bicicleta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ala contigo! 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 ¡Ay, acá, Sabrina, aquí sí no nos saca nadie! ¡Nadie, nadie! Te cuento, Sabrina, de que había un muchacho, un empresario que trajo un circo espectacular. Y decía 50 soles, la entrada para que vean al León más feroz del mundo. ¡Ah! 50 soles la entrada hoy, única función, 8 de la noche. Que no me separen la puerta. Nadie llegaba. ¿Qué está pasando? Dijo, hay que bajar las entradas. Al día siguiente, dice, 30 soles para ver al León más feroz del mundo. ¡Nadie! 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 Hay que bajar las entradas. ¡Ya! 10 soles para ver al León más feroz del mundo. ¡Nadie! ¡Vacío! Dijo, no, solución. Gratuita la entrada. Hoy, para que vean al León más feroz del mundo, entrada gratuita. ¡Gente! ¡Llenó el circo! ¡Llenó todo! ¡Hasta total! ¡1.800 personas dentro! ¿Vieron el show? Todo bien bacán. De ahí agarra, amarra la puerta del circo. ¡Psss! ¡Pam! Se para así. 200 soles para que salgan de aquí, o si no, suelto a León. ¡¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Vamos! En el gran circo de Ucrania Así es, caballeros y caballeras Te voy a contar un chistecito Escucha Había un tipo que va Que toca la puerta Un momentito, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, estamos bien, ya Siga, ya, siga Ya cuéntame tu chiste Te cuento un chiste al revés Ya cuéntame un chiste al revés Ríete primero Bueno, seguimos con mi chiste Toca la puerta de la oficina Y digo ¿Usted qué sabe hacer? Escuche bien Yo soy Puedo imitar lo mismo que hace el hombre araña Oh, extraordinario ¿Usted trepa por la pared? No, pero lo puedo tejer Una chompita en medio del circo Bien Oiga, caballero Papi, papi, papi Claro, seguimos con lo que tenemos que seguir ¿Ustedes que estamos? Perdón, me acaban de avisar que este circo ya no... ¡No, tío! ¡Claro que sí! ¡No! Bueno, ya, ya Hay que darle su oportunidad Señora, pero pregúntele Si ese circo tiene algo, ¿no? Si no que nos invitamos Estamos en Carabahillo Ahora nos pasamos a Carabahillo En el gran sintético Nada más, nada más En el golazo del zorro Ahí nos vemos En Carabahillo Ya saben, sobre todo Universitario Ahí estamos Desde este sábado No se lo olviden O sea, hoy día, hoy día Así es Hoy día Por favor Ya saben, señores Los victorios esperamos Este sábado Así que escúchame Hablando de circo Ya Todo el mundo esperaba entrar al circo Porque era una novedad La novedad La novedad que era Escucha La novedad que era que esperaba ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Disculpen, quiero hablar con todos Disculpen ¿Eh? Nosotros nos retiramos ¿Qué? Ya no queremos ya ¿Ya no quiere? No, no pasa nada Pero vamos Esperadamente Está duro todo Si quieren se caerse con las carpas Se quedan con las carpas Yo también me voy De la selva Ya se fue a chorear Ya No hay nada No hay nada Deja chico Ya noiko Peor, que ni siquiera De gustavo este señor Porque se lograo Yo me voy con mi sobrina Le voy a vender picarones A Chincha Caballero A recuperar mi plata Sí, y veamos machacados Dame hostia a Hooligea Lo intentamos Gracias Permiso O hijita ¿No te parece medio soft? Tú sabes que yo no soy caída del palco Aquí hay algo, estos están complotando Algo hay acá Para mí que están tramando algo, para tramarnos mentir Ya, yo te entiendo Mira, ve Yo pienso que hay que seguirles la corriente Como que nos vamos A ver qué sucede, qué te parece Nosotros también nos vamos Nos vamos Sí, ya nos vamos, ya, apaguen las luces Por favor, apaguen el grupo Hasta el próximo año todos Gracias Ay, ay, ay O hijita ¿Qué pasó, tía? Te cuento, pues Dale, dale, cuéntame En la noche un tipo Iba a su casa recontra borracho Guau Ella se llamaba Enrique Y estaba tan, pero tan borracho Que se confunde Se mete por un descampado Donde había un circo Y entra en la jaula de los leones Dale Cuando se da cuenta Todo asustado Quiere salir por la puerta Se tranca ¿Ah, sí? En esto se ve como se le acerca un león Inmenso Con una cara que se lo podía almorzar Guau Al tipo se le va la borrachera Se arrodilla Y comienza así Señor Por favor que no me come el león En eso el león se arrodilla También pone su patita así Comienza a rezar el león Y el hombre Milagro, milagro Y el león le dice Qué milagro baboso Yo rezo antes de comer El circo del niño Alfredo Esos dinosaurios Bueno niño Te cuento un chiste Bueno no es un chiste Había un payaso que trabajaba 20 años en el circo Y se fue a la oficina del señor circense Del dueño del circo Ay, ay, ay Y le dijo Jefe ya trabajo 20 años Necesito que me dé un aumento Obviamente ¿No? Y el señor jefe le dice Ja, ja, ja Es el mejor chiste que me dijiste A la oficina del circo del niño ¡Acá! ¡Ja, ja, ja! ¡A la oficina! ¡Sí! ¡Otra bocina deliłagro! Lle se puede ¡No se puede ¡No se puede ¡No se puede ¡ways! T д underground! Esta poesía dice así Hay gallinas arriba Hay gallinas abajo Las gallinas de arriba Que horrean a las de abajo Caballera Papá, yo tengo una poesía para ti Con mucho cariño ¿Para tu papá? Mi hijita linda, qué bonito Del cielo cayó un cigarro Mi papito lo recogió Se lo puso en el bolsillo Su calzoncillo se quemó ¡Ay, mi hijita cabrano! ¡Ay, mi hijita cabrano! ¡Ahora! ¡Me toca! ¡Ahora! ¡Ahora, Sabrina! ¡Ay, qué linda! Un poquito más de esa duda American Circus en el jockey Lo máximo, números espectaculares Sabrina, te cuento un chiste Dice que había un trapecista Que estaba ensayando sus vuelos en el aire De pronto ve una cosa rara abajo Y va, se avienta Y le encuentro a su esposa Que le estaba sacando la vuelta Con el tragasable ¡No! ¡Oye! Y le dice Me está sacando la vuelta Con el tragasable Su mujer se pone rodillas Y se pone a llorar Perdóname, amor Perdóname, no lo vuelvo a hacer Te perdono por esta vez Ya Y voy a la escalera Y sigo ensayando Lo vuelo ¿Y? Mira abajo una cosa rara Y ¡Fum! Se avienta Y le encuentra Que estaba engañando a su mujer Con un payaso Con un payaso Y le dice De nuevo Sacándome la vuelta Y la mujer se rodilla Y le dice Mi amor Perdóname No lo vuelvo a hacer Ya mi amor ¡Fum! Subió y no ves allá Otra vez Vuelvo Todo bien para acá Otra vez De nuevo sabiente ¡Fum! Le encuentra con el mago ¿Otro? En pleno Le dice Amor Sigue sacándome la vuelta Y la mujer le dice Mi amor Lo que pasa es que poco a poco Estoy perdiendo la costumbre El gran circo de Ucrania Presenta A pedido del público El gran Yukita Con su chiste ¡Tarán! Vamos Yukita Gracias caballeros Caballeras Una mamá le dice A su hijito Te voy a equivocar ¿Qué? Perdón No, pero Una mamá le dice ¡Adiós, Rupín! ¡Adiós, Rupín! ¡Adiós, Rupín! El circo de pepino Ya saben señores Peguen el golazo El zorro encaraballido No se lo pierdan La tarima de pepino Esto ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, el de amor! ¡Aca, rupín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, de moto! ¡Todo el mundo espera! ¡De moto! ¡Adiós, Rupín! 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 Gracias por ver el video.